Ya estamos en UTN Televisión, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Tucumán. Este semana el encuentro que por la señal de Canal 13 SSC planteamos para mostrar a nuestra universidad en los distintos quehaceres que aquí se llevan a cabo. Actividades académicas por cierto, en su mayoría, pero sociales, culturales y deportivas también tienen cabida en nuestro encuentro. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Gracias por ver el video. 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 Independientemente si uno es médico, ingeniero, sociólogo, agricultor o lo que fuere. No, no, son comunes a la humanidad, así que me parece bárbaro que hagan esto, me parece bárbaro. Y en cuanto a la charla, específicamente hablando de la charla que dio hoy, con la cantidad de chicos que han asistido a su charla para escucharlo, me gustaría que le cuente a los televidentes en qué se basó, haciendo un breve resumen y después vamos haciendo las preguntas. Mira, breve resumen. O sea, yo lo que estuve tratando de decir en todo momento es, no vean a las adicciones a drogas como una especie de cosa caída del cielo, como un castigo de la humanidad o cosas por el estilo. Bueno, las drogas prohibidas, que son pocas en comparación con la cantidad de drogas que hay, que cualquiera de ellas puede llegar a tener consumos problemáticos. Son las 200 más o menos, y hay miles de sustancias, miles, básicamente con tres grandes efectos, estimulantes, depresores o alucinógenos. Pero lo que le estuve tratando de decir es que ellos también tienen un protagonismo, que hay un psiquismo, que no cualquiera se va a hacer adicto a drogas. ¿Por qué? Por ejemplo, todos tomamos alcohol, pero no todos somos alcohólicos, afortunadamente. Por ahí jugamos un numerito de quiniela, de lotería, de lo que fuere, pero no somos jugadores que dejamos la camiseta ahí adentro. En fin, o sea, todo es muy relativo y creo que la gente tiene que aprender a darse cuenta que ponerlo todo en términos de absoluto, como las drogas son el mal, la construcción del enemigo, etc., distorsiona y no las permite afrontar adecuadamente. Porque se deja todo, entonces, bueno, que se encarguen los policías, que se encargue el Poder Judicial, que se encarguen... No, es un problema de ciudadanía. La ciudadanía tiene que tener más criterio, más información, más capacidad de discernir y no tragarse esos sapos, como por ejemplo decir que vamos a terminar con el narcotráfico, es un cuento, una de dos. O permiten todas las drogas y ahí sí se termina el narcotráfico, o vamos a tener narcotráfico mientras siga la prohibición, porque esto ya es negocio incluso de gobiernos. Hay una corrupción generalizada en el mundo porque es un negocio que estamos hablando de dos billones de dólares anuales, en términos matemáticos. De manera que no es tan sencillo de controlar. Por otro lado, el país que nos pone pautas sobre cómo comportarnos es el país más consumidor del mundo. Antes podíamos decir que solamente aquellos de clases bajas se drogaban. Hoy por hoy, creo que... Es decir que hay un error básico. Yo trabajo en esto hace cuatro décadas. Mi madre fundó el primer consultorio de psiquiatría toxicológica del país hace más de 50 años. O sea, en el primer lugar donde se atendió fue en la cátedra de mi padre en la Facultad de Medicina. En primer lugar que se atendieron adictos en forma sistemática. Así que a mí me viene de historia, ¿sí? Lo que te puedo decir es que adictos siempre hubo a distintas sustancias. Incluso con las sustancias permitidas, como en el caso del alcohol. Que hay adictos al alcohol, por más que esté permitido. El prohibido o permitido no hace a la adicción o no adicción. Entonces, este... Y también otra falsa creencia es de que solamente era un problema de pobres. No. Fue un problema general de la sociedad. Lo que pasa es que el tipo que tiene medios se puede ocultar más fácilmente en sus consumos. Y cuando lo tratan, lo van a tratar en un lugar privado. Y van a tratar de que la historia no pase. Yo conozco más de una familia que para que no se enteren que el hijo lo mandaron a Estados Unidos a tratarse. Entonces, eso es un poco de careteo. Pero la realidad es que hoy el consumo de sustancias, no acá en todo el mundo, sobre todo en el mundo occidental, está muy extendido. No se reduce a las sustancias que están prohibidas específicamente. Se extiende a muchas otras. Acá en la Argentina tenemos un consumo muy importante de psicofármacos y psicotrópicos de producción y venta legal. Lo que pasa es que se usan de otra manera. Porque los efectos, la droga no sabe dónde la pusieron. Es como este cuadro. No sabe, el cuadro en sí no sabe si está colgada en esa pared o en la de enfrente. Bueno, las drogas no saben si están puestas en el canal prohibido o permitido. Los que saben cómo usarla o pretenden saber cómo usarla, sí, le van encontrando variantes y usos y qué sé yo. Tampoco es, y eso lo quiero aclarar, la Organización Mundial de la Salud, números oficiales, demuestra que entre las 200 enfermedades más importantes que hacen a la mortandad humana, no figuran todas las drogas prohibidas sumadas. Sí, en cambio, están el alcohol y el tabaco. Esto es muy importante saberlo, porque si no, la gente con la película que le venden los diarios cree que de lo único que uno se puede morir es por drogas. Y resulta que la gripe amateur ya mató más gente, el dengue también, etc. Aquellos papás que nos están observando que tienen hijos adolescentes o por entrar a la adolescencia, lo que implica salidas, reuniones con amigos, ¿cuál es el consejo que se les puede dar? Teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad en la que es como que la educación, bueno, está todo permitido, ¿cómo se los puede educar? Idealmente lo que le diría a cualquier padre es que trate de ser más, no compañero, pero es que estar más cercano a su hijo, padre o madre, todo lo que pueda. Que el tiempo además que le da al otro es un tiempo de calidad, no de cantidad. Porque hay gente que cree que es cuestión de estar pegado como si fuera un domador con su padrino, no, no, nada que ver. Y después a la vez hay que crear también el grado de confianza, incluso equivocándose. Porque si el chico no siente confianza, también tiende a hacer cosas contrarias, nada más que para porfiar, yo también soy capaz de hacer las cosas como yo quiero. Y la tercera cosa que creo es que se tienen que informar adecuadamente y entender que el riesgo, la vida es riesgo de por sí, o sea, todos nacemos sabiendo que en algún momento nuestra vida se termina, y algunos lo hacen a los dos minutos y otros lo hacen en 90 años, 100 años, qué sé yo. Yo creo que lo que hay que tener en claro es que las posibilidades de morirse no son solamente por drogas. Yo insisto, lo dije hoy en la charla, el 35, perdón, de los 45 años para abajo, la principal causa de muerte entre jóvenes es los accidentes de tránsito. Y no le llevamos el apunte que le tendríamos que llevar. La transgresión y los excesos hacen mucho a esta historia. Entonces creo que en definitiva los padres lo que tienen que aprender es a ser más abiertos, a poder no bajar la línea de ellos como la única posible. Es un poco la discusión que tuve con uno de los últimos que preguntó, que decía, mi padre decía que hay que cansarse, que esto y que lo otro. Está bien, en usted funcionó, en otro no funciona. Da el efecto contrario. Yo creo que hay que respetar más, hay que entender al otro. También decirle sí o no cuando corresponde. Esto es muy importante en los padres. Hoy hay una cosa así de, le tengo miedo, no sé a que pierda el afecto y no le digo nada. Decirle aunque sea una opinión, aunque no le parezca a los que. Además hay edades donde el chico no está en condición de decidir todo. Hay edades para todo. Yo creo que a tu edad ya podés decidir unas cuantas cosas, por tu cuenta, sin necesidad de consultar. Por supuesto, si lo querés consultar, va a ser una cosa que lo hacés porque te gusta hacerlo, porque le tenés confianza a tu madre, padre, lo que fuere. Pero no porque tengas la obligación. Pero en un chico chico es evidente que la obligación existe. Es un compromiso del padre haberlo traído al mundo y orientarlo, desde luego. Entonces hay que ser hábil en esto. No es todo para acá o todo para allá. Se juega. La verdad que ha sido un placer. Es un tema para hablar mucho. Lamentablemente tenemos poco tiempo. Me gustaría preguntarle muchas cosas, pero seguramente no va a ser la última vez que lo vamos a tener en nuestra casa. Y vamos, las preguntas que me han quedado en el tintero se las voy a hacer después. Así que muchísimas gracias. Con mucho gusto. Yo vengo seguido a Tucumán, así que me podés ubicar. Y con mucho gusto voy a responder a todas las preguntas que tengan ganas. Muchas gracias. A ustedes. La comunidad tecnológica ya cuenta con WhatsApp para contactarse con la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Tucumán a través del número 381-69-82029. Tengo la vocación de ser ingeniera. Cuando ingresé a la facultad, sentí los miedos naturales de un lugar desconocido. No sabía con quién ni qué iba a encontrar. Transcurrió el tiempo y me vi rodeada de compañeros amables con los mismos sueños que yo. Los profesores nos dan contención, sus conocimientos y la comprensión que necesitamos, clases personalizadas y aulas con toda la tecnología que se necesita. Yo ya formo parte de la tecnológica. ¿Y vos? ¿Qué esperás? Un placer tenerlo acá en nuestra facultad, antes que nada. Un gusto venir a la UTN de Tucumán, la primera vez que vengo. Espero que no sea la última. Bueno, ¿has recorrido ya un poquito nuestra facultad? ¿Qué le parece? He estado recibido muy calurosamente, sobre todo por el decano. Así que ahora espero, me toca a mí tener la charla. Bueno, háblenos sobre esta charla en particular, porque la verdad que es un tema súper amplio. Bueno, yo creo que los sociólogos, yo soy sociólogo, los sociólogos y los cientistas sociales deberíamos hablar más con los ingenieros y los ingenieros también escuchar más a las ciencias sociales. Yo vengo a hablar de un tema que los sociólogos estudiamos del lado cultural, que son las formas de las cuales las personas, los ciudadanos, se apropian de las tecnologías, las usan, las trabajan, las resignifican. Y los ingenieros son los responsables de hacer evolucionar en el mundo, el mundo tecnológico. Y provocan cambios muy grandes en el mundo de la cultura, pero no siempre se dan cuenta de lo que significan esos cambios. Así que hoy lo que voy a tratar de hacer es justamente una especie de reflexión sobre el uso social de las tecnologías, el modo en el cual las personas utilizan el mismo aparato de manera diferente. Por ejemplo, hoy una de las tecnologías más globalizadas, que es el teléfono celular, si yo miro a un ciudadano que está en Berlín o que está en Medellín o que está en Tucumán, lo usan de manera diferente. Entonces, nosotros nos dedicamos a analizar cómo usan la tecnología, pero los ingenieros son los que provocan cambios enormes. Por ejemplo, la convergencia digital, que para nosotros es un enigma que también deberíamos escucharlos más. Además, en la sociedad en la que vivimos es como que de alguna manera estamos bombardeados de tecnología, de comunicación, a través de todas estas redes sociales. Y bueno, y el uso, porque, a ver, la comunicación y la tecnología bien usada tiene su aprovechamiento al máximo. Pero bueno, entre jóvenes, entre niños, también, digamos, hay que tomar ciertos recaudos. Bueno, esa pregunta, por ejemplo, se la hace la familia, pero se hace la escuela también. Y otra cosa que voy a hablar hoy es el modo en el cual la escuela mira este tema de las tecnologías. Cómo es que está preocupada porque los chicos vienen cada vez más pegados con aparatos de todo tipo. Cómo es que los chicos las usan o las resignifican también. Así que una parte de lo que voy a hablar hoy también tiene que ver con este encuentro entre tecnologías, escuela, conocimiento, educación y familia. Algo de eso voy a hablar. Hay algunos colegios y escuelas que desde Jardín ya está implementado el tema de computación. No solo, sí. Y además forma parte casi de la currícula aprender los lenguajes tecnológicos. Y me parece que la escuela no siempre está atendiendo eso de la manera adecuada. Una de las cosas que falta, por ejemplo, es alfabetización digital de los docentes. Y de eso también me gustaría hablar hoy. Bueno, lo dejo para que pueda disertar y pueda transmitirle todos sus conocimientos a todos los chicos. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, la verdad para nosotros es un placer, un honor tenerlo acá en nuestra facultad. Y bueno, comentábamos fuera de cámara que es su primera vez acá en nuestra facultad. Sí. ¿Qué te pareció, bueno, la facultad? El placer es todo mío poder venir finalmente a conocer la Universidad Tecnológica Nacional de la Regional de Tucumán. Había conocido ya al rector que nos vino a visitar a la embajada, pero le había prometido que iba a venir y cumplí. Y realmente es un placer. Aparte, cuando yo hablo a los estudiantes ya me transformo, me acuerdo cuando daba clases y es siempre relajado y estoy siempre bien. Bueno, por suerte pudimos acordar esta visita justo en la Semana de la Ingeniería. Exacto, sí, es una hermosa tradición. La verdad que quisiera copiarla en Italia. No tenemos las semanas específicas de la Ingeniería. En general lo que hacemos es Universidad Abierta. Nuestra Universidad de Perugia, como todas las universidades italianas, abarca todas las áreas. Tenemos nuestra Semana de Universidad Abierta, pero no tenemos una dedicada a la Ingeniería, así que quizá la podemos copiar. Una idea de exportación, entonces. Bueno, le contemos a la gente un poquito en qué se basó esta charla denominada Nano Biotecnologías de Materiales Poliméricos. ¡Wow! ¡Qué nombre! Sí, en realidad lo que estamos haciendo es uniendo dos tendencias muy modernas de la ciencia, que es analizar los aspectos nanotecnológicos, o sea, las cuestiones muy pequeñas, donde el material se acerca siempre más a lo que es la parte de las biotecnologías. Porque, digamos, nuestras biotecnologías internas las que controlan nuestras vidas son todas reacciones y mecanismos que funcionan a nivel muy pequeño. Si con nuestros materiales podemos llegar a copiar, a hacer lo que se llama biomimética, entonces vamos a poder conseguir más funcionalidades y mejores propiedades en los materiales para distintos tipos de aplicaciones. Nosotros trabajamos ya sea en aplicaciones aeronáuticas, automovilísticas, electrónicas, energías renovables, y también en el sector de biomateriales que ahí tienen, digamos, su fundamento más importante porque mezclamos aspectos biológicos y aspectos nanotecnológicos de los materiales para tratar de copiar dentro de lo posible algunos aspectos justamente de la biología. Bueno, y es una charla que ha tenido una concurrencia importante. Después, he visto después de la charla que se han acercado los chicos a hablar con usted, a preguntarle. Bueno, ¿es más que importante esa interacción? Por supuesto que sí, digamos, lo que hacemos en realidad, ya sea como educadores y como investigadores, tiene función en cuanto la podemos transferir, ya sea la sociedad, pero sobre todo los estudiantes, que son los que tienen que continuar lo que hemos abierto ya hace bastantes años. Bueno, como le dije al principio, para nosotros es un placer haberlo tenido en nuestra facultad, y bueno, esperemos que, digamos, no sea la última visita, ¿eh? No, por supuesto, hay un compromiso para continuar la colaboración con la UTN, con el rector, con el equipo que está siguiendo todo ese tipo de actividades, y creo que todavía hay mucho para transferir entre el sistema italiano y el sistema argentino, que son tan parecidos, pero quizás tan diferentes también, y donde tenemos continuamente oportunidades de interacción, y mi función como agregado científico es justamente promover esas interacciones. La comunidad tecnológica ya cuenta con WhatsApp para contactarse con la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, a través del número 381-69-82029. Hace cinco años que ingresé a la Universidad Tecnológica en la carrera de Ingeniería en Sistemas. ¿Cuántas cosas cambiaron desde que llegué? Un centro cultural, un nuevo departamento con aulas confortables y toda la tecnología. Un laboratorio con todo lo que requiere tanto para el docente como el alumno. En mi facultad encontré mis mejores amigos, profesores de gran nivel, que nos enseñaron sobre todas las cosas a ser mejores personas. Nosotros sentimos que nuestra facultad es nuestro segundo hogar. Me acompaña el licenciado Diego Silverstein. Él acaba de dar una charla denominada Los acertijos como aproximación neurobiológica a entender nuestro cerebro. ¡Qué título, por Dios! Pero bueno, antes de entrar en lo que es la charla particular, extraoficialmente le había preguntado si era la primera vez acá en nuestra facultad, no en Tucumán, sí en nuestra facultad. ¿Qué le pareció a nuestra facultad? La verdad me pareció una linda facultad. Se ve a gente trabajando con mucho gusto. Fui invitado por gente que me conoce de otros ámbitos, a la que, bueno, le agradezco infinitamente. Y bueno, para mí difundir esto es algo que tiene que ver con vivir mejor, con aprender a conocernos a nosotros mismos y por lo tanto no echarle siempre la culpa a los demás. Así que sí, estoy muy contento y la verdad que ver que en el interior estas cosas están funcionando y están haciendo este tipo de emprendimientos, para mí es un orgullo. De acá yo hacía entrevistas, hacía notas y veía ya en la pantalla, lo veía Lionel Messi y digo, ¿qué tendrá que ver Lionel Messi en esta charla? Veía la pelota, veía unos números. Bueno, hablemos ya específicamente de lo que es la charla. Bueno, la charla pretende hablar de algo muy simple que lo definí en una de las frases que es, en caso de extrema necesidad use la mente, que es una forma graciosa de ponerlo, pero yo creo que un poco por la vida moderna, un poco por el sistema capitalista y un poco por diversas circunstancias en las que estamos todos un poco imbuidos, pensar así como acto profundo es algo bastante desvalorizado y más que desvalorizado, es algo que a muchos no les conviene, porque cuando uno piensa es libre y es independiente. Y esta charla lo que pretende es al menos, gracias, desde la neurobiología, entender qué es el pensamiento, para qué sirve y yo lo que quiero transmitir es justamente cómo hacer, como preguntaron al final, para poder ejercitarlo y ir pensando cada vez mejor. Tendríamos que hablar desde la base, que son los niños, ejercitarlos a los niños, a los jóvenes y a los adultos con esto del cerebro, de pensar, de razonar. Jugar, jugar y jugar. Yo tengo hijos, tengo hijos adolescentes y la verdad nunca les enseñé nada en una forma, bueno, ahora vamos a aprender determinada cosa, sino que siempre les enseñé todo jugando. El camino para aprender es jugar. Por eso hay casos muy tristes de chicos que a lo mejor tuvieron infancias muy duras o muy carenciadas y no aprendieron a jugar. Si uno no puede aprender a jugar, hay un montón de cosas que no puede aprender. El cerebro nace como una esponja y se va consolidando y solidificando en la adolescencia y luego durante la adultez. Entonces en la infancia el jugar, el plantearse preguntas, el compartir actividades, el hacer cosas con los hijos que se sientan queridos, cuidados y contenidos, nos va permitiendo ir pensando y pensando cada vez mejor. Bueno, evidentemente la charla ha tenido éxito porque ha salido de la conferencia y se han acercado los chicos que le han preguntado, hemos grabado algo de eso, pero bueno, me gustaría que le diga la charla. Mira, hubo uno que está por ahí que me dio tarea. Ah, bueno, muy bien. Pero, bueno, en general es una charla que en general gusta porque es algo muy nuevo. Yo hago varias cosas en mi vida aparte de pensar y en particular la neurobiología me excita tanto, me propone así y tanto porque es una ciencia muy nueva. La verdad que la ingeniería, y yo no la desmerezco porque soy ingeniero de por sí, es estudiar muchas cosas que ya se inventaron para hacer después descubrimientos de detalles, de cosas como muy específicas. La neurobiología es como un viaje al pasado a descubrir una ciencia donde hay muy poco, donde se sabe muy poco y a la vez donde hay no solo mucho por descubrir, sino que puede realmente ayudar a mejorar y avanzar mucho en la calidad de vida. Bueno, la verdad ha sido un placer tenerlo en nuestra facultad, que haya disertado, que los haya hecho pensar a los chicos de que tienen que pensar, valga la redundancia, así que ha sido un placer para nosotros. El placer fue mío. Así cerramos otro capítulo de UTN Televisión, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Tucumán. En siete días estaremos aquí desde esta universidad pública dentro de la región noroeste para mostrarles todo lo que hacemos. Muchas gracias. 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 Gracias.